hola héroes que tal como estamos aquí no ru hoy les traigo un nuevo vídeo este es un vídeo sobre análisis y va a ser un análisis de bomb el hermano de bank el nuevo personaje tipo físico así que vamos a estar viendo sus habilidades posicionamiento también si es comida o no es comida posible de equipo y ese tipo de cosas bueno entonces vamos con eso hacer el análisis no olviden dejar su like y suscribirse primero ojo bueno vamos el personaje bueno yo en este cuento no lo tengo pero me mandaron un clip de cómo pelea bueno primero que todo bomb es un tipo luchador o sea tipo físico lo cual le da un tipo de ventaja contra los tipos super poder y desventaja de un 25% contra los tipos armas también otra característica es que es ágil o sea personaje con propiedad ofensiva destacada lo cual quiere decir que un personaje enfocado en hacer daño no en tanquear no en soportear en hacer daño y especialidad primaria daño explosivo daño explosivo porque él lo que va a hacer va a ser ocupar su ataque activo y en la mayoría de los casos matar o quitar mucha vida al que la haya golpeado y grave especial lo cual todavía no tengo claro pero el grave especial es de esa rama por si quieren mejorarlo en el núcleo bueno vamos a ver su animación es animación de la activa y es el básico una patada bueno pasemos a la habilidad común primero la estadística de vida por ejemplo están bien el daño no tiene tanto por ejemplo si recuerdan g4 tenía 37.000 y algo y watchdogman tenía 40.000 entonces en daño no está tan alto pero ya vamos a ver por qué no está tan alto es por los escalados de su habilidad bueno vamos con las habilidades debilidad común patada de hierro nivel 5 ataca al enemigo frontal con su daño del 110% a nivel 2 daño de ataque que causó incrementa 120% a nivel 3 el 50% el daño causado por esta habilidad se convertirá en vida propia a nivel 4 daño de ataque causado incrementa 130 y a nivel 5 el daño de ataque incrementa 140% bueno acá es un ataque bastante común simplemente salta hacia el que tenga enfrente y le pega una patada la cual pega hasta un 140% de daño pero también el 50% del daño causado por esta habilidad se convertirá en vida propia o sea que la mitad del daño que haga en recuperar vida vale entonces un personaje que al pegar básico se gelea 50% del daño casi bueno ya pasando a la habilidad activa puño de corte de hierro ataque al enemigo frontal elimina todos los escudos del objetivo causa un daño del 540% de ataque a nivel 2 el daño un 570% y a nivel 3 el daño incrementa un 600% como les dije las estadísticas de daño base no están tan altas pero es porque su habilidad pega 600% al que tenga enfrente o sea que es prácticamente seguramente un one shot si es que el que le pega no es blando y aparte ignore escudo por ejemplo tiene un squid más enfrente que se haya tirado escudo lo borra yo creo entonces también hay que tener muy en cuenta que elimina los escudos o sea cualquier escudo que tenga aunque aquí me entra la duda si le quita el escudo a bank me imagino que sí porque al fin y al cabo un escudo y dice todo lo de escudo bueno pasemos a la habilidad de seguimiento palmada habilidad de común repele además tiene 50% probabilidad de seguir y golpear el enemigo repelido causa un daño del 100% de ataque cada turno podrá activarse máximo dos veces a nivel 2 si el objetivo perseguido y golpeado está en segunda o tercera fila reducirá 10 puntos de furia de objetivo y a nivel 3 el daño incrementa un 110% qué quiere decir esto es muy interesante que diga que se puede activar hasta dos veces por turno porque lo normal es que los personajes en el seguimiento sólo pueden hacer un seguimiento por turno y luego ya otro personaje del equipo hace seguimientos entonces está muy interesante que pueda hacer dos en el mismo turno y aparte a nivel 2 de bloquea que le quita 10 puntos de furia si a los que golpeó con la asistencia eran de la segunda o tercera fila por lo que quizás haga buena sinergia con personajes como watchdogman porque él salta a pegar básico a uno y después a otro y a los que pegan a la fila de atrás también y bueno pasemos a la habilidad pasiva puño volador que parte el cielo cuando la vida de bomb sea inferior al 40 por ciento por primera vez junto con bank ataca a todo enemigo causa un daño del 210 por ciento de ataque si bank ya está en el equipo el daño incrementa a 270 por ciento a nivel 2 puño volador que parte el cielo podrá recuperar vida de bomb igual al 40 por ciento del daño total causado y a nivel 3 daño de ataque causado incrementa 270 por ciento y si bank está en el equipo el daño incrementa 330 por ciento esto insta apenas la vida le baja a 40 por ciento no importa si es su turno o no bomb va a atacar a todos los enemigos con un ataque que igual va a estar bastante fuerte si es que y que es bastante fuerte porque es del 270 por ciento pero si está bank en el equipo con él hace un 330 por ciento daño entonces lo ideal va a ser siempre que usamos a bomb tener a bank en el mismo equipo y bueno pasando al talento hermano de bank si la habilidad común es un golpe crítico tiene 50 por ciento de probabilidad de silenciar el objetivo durante dos turnos esto está muy bueno porque el silencio viene bastante bien y un 50 por ciento o sea que la mitad de las veces cuando pegue básico lo va a dejar silenciado cuando se suda la habilidad nivel 10 al atacar con habilidad común obtiene un 20 por ciento de extra de daño propio bueno eso va a ser que que como si recuerdan la habilidad común cuando era crítico tenía 50 por ciento de probabilidad de silenciar entonces con esto al tenerla a nivel 10 aumenta 20 por ciento que el crítico propio lo cual va a hacer que sea más más fluido más veces que pueda activar el silencio y el nivel 20 de bloquea al atacar al atacar con habilidad común obtiene un 50 por ciento de extra de daño crítico aquí ya ya casi todos sus básicos van a tener la probabilidad de silenciar porque cuando son críticos tienen la 50 por ciento de probabilidad de silenciar el objetivo lo cual es una habilidad silenciar es una habilidad bastante molesto molesta en contra mucho lo hemos experimentado contra la chica mosquito y va a estar muy útil eso y a nivel 30 el ataque común es un golpe que si el ataque común es un golpe crítico tiene el 70 por ciento de probabilidad de silenciar el objetivo durante dos turnos bueno ahí lo aumentan en la probabilidad de silenciar o sea que ya va a estar silenciando casi seguro y bueno qué más podemos decir de bomb a mi parecer va a ser un buen personaje primero no va a ser un personaje que queramos sacrificar para mejorar a otro como por ejemplo de los tipos físicos podría ser lightning max o quizá el león no me acuerdo el nombre ahora mismo entonces eso hay que dejarlo claro de momento no vendría haciendo comida y hay que usarlo con manga bueno ahora vamos a ver cómo es en en peleas para que vean las animaciones y cómo interactúa en las combates de todos modos de todos modos esta pelea la grabó un suscriptor y me la envió y bueno esta la pelea es del nivel 120 así que todavía no tiene el talento así que no va a estar silenciando pero si pueden apreciar los básicos se puede apreciar la activa y se puede presenciar la se puede apreciar la el puño de la horde que parte el cielo bueno la sinergia que tiene con bank así que bueno vamos a ello bueno aquí está la pelea como ven tiene a bank también el equipo para que bonk pegue más no importa donde esté bank en realidad la posicione acá se va a ver el básico el cual es una patada y bueno ahora vendría siendo el turno en que lo van a golpear ahí lo golpean cargan activa y ahí se ve como mata encicleta sin licencia acá lo golpean le bajan 40% y se activa la habilidad pasiva que es conjunto con bank pega más como ven con los básicos se va geliando y faltaría apreciar como silencia pero eso debería si fuera nivel malto esta pelea que mandaron es de nivel 120 120 y los enemigos están 128 me parece o sea que esta pareja de por sí y bueno darle muchas gracias a Bell que fue quien mandó el me mandó el clip y a las personas que me ofrecieron hacerlo cuando me puse a hablar sobre que quería hacer este vídeo en cuanto al equipo ideal a mi gusto vendría siendo tipo poner a dark time bank bomb azura kabuto podría ser y tank top un equipo así me imagino quedaría bien ya que sería un equipo bastante balanceado a mi gusto y me parece bastante bien bueno ahí no tengo bomb en mi cuenta así que puse a a lightning max como si fuera él lo cual quiero decir que debería ir en segunda o tercera fila porque un personaje enfocado al daño y los tanques más al frente y bueno ranges eso vendría siendo todo, espero les sirva el vídeo y les guste nos vemos en un próximo vídeo, ¡Chau chau!